Pues bien, yo necesito decirte que te quiero, decirte que te adoro con todo el corazón, que es mucho lo que sufro, que es mucho lo que lloro, que ya no puedo tanto y al grito que te imploro, te hablo y te imploro en nombre de mi última ilusión. Yo quiero que tú sepas que ya hace muchos días estoy enfermo y pálido de tanto no dormir que se han vuelto negra las esperanzas mías, que están mis noches negras, tan negras y sombrías que ya no sé ni dónde se alcanza el porvenir. De noche, cuando pongo mis sienes en la almohada y hacia otro mundo quiero mi espíritu volver, camino mucho, mucho y al fin de la jornada las formas de mi madre se pierden en la nada y tú de nuevo vuelves en mi alma a aparecer. Comprendo que tus besos jamás han de ser mío, comprendo que tus ojos jamás me han de mirar y te amo, y en mis locos y ardientes desvaríos, bendigo tus desteres, adoro tus desvíos y en vez de amarte menos, te quiero mucho más. A veces quince un arte, mi eterna despedida, borrarte en mis recuerdos, hundirte en mi pasión, Así es en vano todo y el alma no te olvida, ¿qué quieres tú que yo haga, pedazo de mi vida? ¿Qué quieres tú que yo haga con este corazón? El juego que ya estaba, con tu huido, tu santuario, la lámpara encendida, tu velo en el altar, y el sol de la mañana tras los campanar, humeando las antorchas, chispeando el incensario, y abierta ya a lo lejos, la puerta del hogar. Figúrate, qué hermosa las horas de esa vida, qué dulce y bello viaje por una tierra así, y yo soñaba con eso, mi santa prometida, y al delirar en ello con la calma estremecida, pensaba en ser bueno por ti, no más por ti. Esa era mi esperanza, mas hoy que a sus fulgores, se opone el hondo abismo que existe entre los dos, adiós. Adiós por vez su última amor de mis amores, la luz de mis tinieblas, la esencia de mis flores, mi lira de poeta, mi juventud, adiós. Adiós.